La temperatura actual 7 grados 9 décimos y pasamos a nuestro segundo invitado, se trata de Ariel Marchiolo candidato a concejal en la lista que lleva como candidato a intendente a Norberto Berro dentro del UDESO en Vicente López Ariel, bienvenido al programa, un gusto. Buen día Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, contanos un poquito tu historia dentro de la política. Bueno, yo vengo de una familia de políticos, mi abuelo, mi viejo, todos tuvieron una militancia política importante mi abuelo fue diputado provincial, mi viejo también y bueno, yo me inicié desde muy joven en radicalismo fui presidente de la juventud radical de Vicente López estuve en la mesa de la juventud de la provincia de Buenos Aires después fui en el 95 consejero escolar, presidente de bloque radical del consejo escolar de Vicente López en el 97 renuncié al consejo escolar para ser concejal, mi primer mandato después ocupé diferentes cargos en el ejecutivo de Enrique García hasta que bueno, decidimos retirarnos y hoy estamos en este nuevo proyecto ¿Siempre dentro del radicalismo? Siempre en el radicalismo, siempre compose con el movimiento que lideró siempre Melchor y luego Gustavo, pero sí, siempre dentro del radicalismo o sea que, siempre se lo preguntamos a los que, ¿cuántos años tenés vos, Ariel? 41 41, somos más o menos, yo tengo 43 uno le pregunta siempre a los políticos que los chicos cuando ven que la familia es política a veces no se llevan bien con la política porque es el espacio ese que le quita tiempo con el padre no con la madre, ¿no? en tu caso vos desde chico lo mamaste de otra manera por supuesto, no, no, yo tengo un, cuando, antes, cuando nací ya era de River y radical desde que nací, es un mal que tengo que arrastro que este año se complica que se mezcla, ¿no? porque uno a veces trata de interpretar el pensamiento de la ideología y la verdad que aparte estoy convencido porque comparto los ideales, los principios, las convicciones del radicalismo pero por sobre todas las cosas sufro y siento como si fuera un partido de fútbol ¿qué crees que le pasó a la gestión de García? García se desenamoró, García, la política es pasión si vos no tenés ganas de levantarte a la mañana y empezar a trabajar y hacer cosas y te gusta el poder y te gusta hacer cosas por la gente y caminar y esto te vuelve un laburo y te empezás a cansar, te pasa lo que le pasa a García García fue un caminante incansable como era el Cholo Poza acá en San Isidro estaba un camión de mantenimiento colocando una lamparita a las 7 y media y le estaba tocando el timbre al vecino diciéndole que ahí estaba la lamparita que le había dicho el vecino en la reunión después se cansó, García era un tipo que llegaba con el taurus se paraba en la puerta de la municipalidad y entraba hoy hay tres barreras para verlo y nadie lo puede ver esto es perder la pasión, perder el encanto que tiene esto por eso siempre con Alberto hablamos de un mandato y otro y después descansá y volvés y la gente te vuelve a poner porque si no, cuando esto se vuelve un laburo empieza a pasar las cosas que le están pasando hoy a García este gran desgaste que sufre ¿y desde cuándo crees que le empezó a pasar esto? García se perdió, viste cuando uno crece estar más con tu esposa y por las circunstancias que te tenés que quedar García en el 99 salió a pelearle a Cholo Poza y la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires, o sea quiso cambiar de mujer y la vicegobernación lo rechazó y entonces tuvo que venir por el premio Consuelo que fue para él algo tan importante y que no merece ser considerado un premio Consuelo como es la intendencia de Vicente López a partir de ese momento este hombre perdió las ganas, perdió el entusiasmo y dejó de ser ese tipo al que todos supimos reconocer y admirar Ariel, uno piensa desde el punto de vista de un intendente tener la intendencia de Vicente López es tener una Ferrari, ¿no? Sí, claro, por supuesto, aparte Vicente López con las ganas, con la ilusión con el nivel de recaudación que se tiene, con el compromiso del vecino Vicente López tiene que ser Mónaco, tiene que estar lustrado Vicente López y uno se lo ve lustrado a Vicente López, no se ve ese lugar residencial lugar para vivir, como dice el eslogan, vivir mejor planteamos nosotros, levantándote, gestionando vos no tenés los graves problemas que se enfrentan otros hombres que tienen que gobernar en el conurbano bonaerense si bien la inseguridad golpea muy fuerte en Vicente López y creemos que es una asignatura fundamental que García no se dio cuenta, que no es como hace 15 años atrás cuando nosotros nos decían, hay que poner cámaras porque ya se empezaba a hablar de las cámaras y nosotros ideológicamente decíamos, pero no, se pierde la privacidad hoy ya no podés tener en cuenta eso hoy la prevención es fundamental en materia de seguridad si, esa discusión ya quedó al lado tenés a tu vecino tu vecino que tiene 500 cámaras y vos estás ahí con 50 ¿y a dónde van a ir a afanar? van a venir a Vicente López, evidentemente van a ir donde no hay control se quedó muy mucho en ese sentido inclusive también con el tema de los móviles claro, otra historia que tiene que cambiar en Vicente López tenemos 20 y pico de móviles con un agente municipal de arriba parece en el del seguro que te viene a remolcar porque tiene una sirena amarilla encima no es ni los colores oficiales que tiene la policía que son los que te identifican entonces vos estás ahí, los ves pasar a los tipos te tocan bocina una buena bien, porque políticamente che, me tocó bocina el móvil no va un policía arriba va un empleado municipal igual que si voy yo ¿te das cuenta? esa es la falta de... no, no, no salir a reclamar nos faltan 200 policías nos sacaron 200 policías de la comisaría de Vicente López ¿bajó el delito en Vicente López? de ninguna manera bajó al contrario porque no bajó en ningún lugar y esto no se lo vamos a chacar a García lo que sí tenemos que ver los paliativos no puede ser que alegremente se nos saquen 200 policías y el intendente no esté atado a un árbol en la plata reclamando devuélvanme los policías este tiene que ser lo que él tiene que hacer en este momento y esa es la falta de ganas que antes no le pasaba a García ¿en alguna de estas cuestiones que le criticás tienen que ver con esta alianza que en su momento tuvo con el Frente para la Victoria y que la siguió sosteniendo bastante tiempo? no, yo creo que no eso no es adjudicable a la alianza con el Frente para la Victoria eso es desgaste 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 hay etapas de la vida para cada cosa y esta no es la etapa de él para gobernar Vicente López la inseguridad es el tema principal ¿qué otras cosas hay? nosotros nosotros consideramos el tema de la inseguridad como una prioridad para abordar apenas se llega y por eso ya estamos hablando ya estamos contactándonos con otros municipios viendo el trabajo que hacen recabando la información conociendo las experiencias que ellos aplican para trasladarlas a Vicente López no es ninguna ciencia es prevención prevención y prevención después bueno la otra parte se tiene que encargar la policía de una herencia como usted decía bueno la seguridad es un tema que nosotros vamos a abordarlo desde el primer día fortaleciendo los foros de seguridad para enterarse si el vecino de la vuelta quién es el que vende la falopa en la cuadra esa información que muchas veces no digo que la policía no la sepa pero cuando el poder político le señala al policía mire que en tal lugar con una buena dirección de seguridad que esté protagonizando que esté ocupada y comprometida con el problema del barrio y trabajando con esos foros que son los que te dicen porque son la mamá de los chicos que van al colegio y que los roban como le pasa a mi hijo que el otro día fue a la Plaza de Olivos para la pelota y cuando se dio vuelta le robaron la mochila y bueno yo sería un integrante de ese foro que diría prevención en la Plaza de Olivos tenemos no sé cuántos establecimientos educativos en esa zona tenemos que poner un policía a las 12 muchachos es una hora que los pibes salen a comer informémonos y en ese recorrido tiene que funcionar hay organizaciones que se dedican a todo tipo de delitos está el ladrón del celular está el ladrón de la zapatilla está el ladrón de la bicicleta un delito recontra fácil y que parece una estupidez porque si te van a robar bueno que me afanen las zapatillas pero el nene de 8 o 9 años que viene del colegio y le roban las zapatillas lo que le queda a ese pibe el cambio en la calidad de vida de ese pibe y por ende de su familia yo por ejemplo tengo mi nena tiene 15 años va a la zona de los colegios que están por ahí por Ricardo Gutiérrez en Olivos el otro día me informan que había un tipo sacándole fotos a los pibes mi hija entran a las 7 y media de la mañana y salen a las 4 y 20 pero hay días que sale a las 2 entonces yo trabajo yo ya no puedo dejar que mi hija salga a las 2 y se tope el colectivo para ir a casa entonces ya a mí me cambiaron la calidad de vida porque yo tengo que ir ahí y el tipo está ahí sacando fotos lo ven los alumnos lo ven el personal del colegio lo ven los comerciantes y hay que ir a la primera de Olivos a recordarle a los tipos que hay que patrullar entonces que le pasa al papá de Agostina que tiene que ir y como yo hay un montón de papás que estamos pasando a juntar a los nenes te das cuenta fíjate que pavada pero que importante porque si a mi hija le llega a pasar algo con este tipo que es de la vida de ella claro seguro bueno otro día teníamos a Jorge Mejide que fue uno de los impulsores del museo del juguete en San Isidro y hablábamos de que antes se podía jugar en la calle nosotros jugábamos en la calle cosa que hoy es impensada para los pibes vos sabes que yo tengo una preocupación con respecto a eso porque nosotros que tenemos 40 y pico de años y los que tienen un poco más antes existía el potrero entonces ¿de dónde salían los futbolistas? del potrero ¿por qué? porque te la pasabas el sábado los días de semana jugabas 3 o 4 horas al fútbol hoy mis hijos para jugar al fútbol le tengo que dar 25 mangos para que vayan a alquilar la cancha ¿te imaginas que si todos los días me piden para ir a alquilar la cancha le digo no, pará está loco no tengo manera de bancar ¿de dónde va a salirse? estamos perdiendo el semillero porque los pibes no pueden estar en la calle y ahí también ahí también el municipio tiene que protagonizar ¿qué tiene que hacer el municipio? tenemos unas plazas preciosas sin ninguna duda pero aparte de la plaza con la calecita aparte de la plaza con la maca aparte de la plaza con el arenero hagamos la plaza con la canchita con un profesor que dé los turnos que se armen el equipo que el sábado vayas a la plaza a jugar al fútbol que no te afanen las zapatillas que esté el profesor de educación física que lo ponga el municipio que te arme que te arme el partido y yo me borro los 25 mangos también es devolverle a una comunidad de clase media como Vicente López devolverle un poco de calidad y no solamente hablemos del fútbol porque tengo varones también tengo nenas que vayan que patinen hacerle el coso ese de hormigón para que los pibes puedan patinar para que den vuelta con la bicicleta que poblemos las plazas las tenemos poblemoslas démosle actividad cultural démosle actividad cultural tenemos la plaza de Murro que tiene un pequeño anfiteatro la otra vez hicimos una una movida con una banda de rock hicimos una prueba con Norberto dijimos bueno vamos acá a poner una banda de rock a ver qué qué repercusión tiene un poco ensayando lo que vamos a hacer si tenemos la suerte de ganar a ver qué pasa entonces pusimos una banda de rock de pibes del barrio nada le tuvimos que llevar las cosas no nos salió un centavo no nos salió un centavo los pusimos ahí empezaron a tocar hacer ruido una cosa insoportable era no para ver pero mis pibes estaban alucinados y la gente se iba acercando y se iba acercando fíjate que la plaza es una hectárea habían doscientas personas escuchando la banda más los amigos de ellos más los que estaban en la calecita imagínate les ponés la canchita a eso el pibe llega a la noche se va a dormir viejo no se va a ningún otro lado está reventado jugó a la pelota estuvo escuchando el recital el sábado va a ser el verdadero día de esparcimiento para el vecino gratis Ariel, corregime si me equivoco en algún momento Vicente López tenía uno de los presupuestos más altos no solo de Argentina sino de Sudamérica hoy municipios como San Isidro o Tigre lo han superado claro claro porque evidentemente no como decimos el desgaste la falta de compromiso con la gente y la gente te lo devuelve te lo devuelve de esa manera no cumpliendo eso es lo que realmente ocurre hubo un tema muy polémico que fue el del vial costero ustedes fueron muy críticos también con respecto a este tema el vial costero el vial costero fue una decisión que se tomó allá por el 2006 la construcción de este camino costero que no lleva a ningún lado porque para la derecha chocás contra la prida y para el otro lado tenés que meterte de nuevo en libertador así que si saliste de libertador para aliviar tu viaje tenés que volver en Irigoyen pero bueno ya está habrá que dotarlo habrá que mejorarlo y por sobre todas las cosas démosle una función los fines de semana que sea peatonal los días feriados que sea peatonal esta es la propuesta que hace Norberto en relación al vial costero fines de semana y los días feriados peatonal y hacemos como hacen acá en San Isidro en Dardo Rocha bicicleta, patín cultura, más cultura, más cultura aprovechemos el anfiteatro viejo empecemos a hacer en Vicente López para que empezar a encontrar todas las revelaciones artísticas de todos los pibes que agarran la guitarrita y aman una banda que el municipio les dé la posibilidad de hacer un concurso anual donde se cierre a fin de año con un gran en el anfiteatro de la costa que se pueda hacer una entrega de premios y que aquel que sea la revelación del rock del melódico de la pintura de la escritura de lo que sea Vicente López el municipio los impulse para lanzarlo para afuera de Vicente López